¿Cómo están gente? Soy El Mundo, aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta es The Copa Toon 2022, vamos a seguir en las ligas chicos, porque el torneo ya lo jugamos ya, y me faltan estas dos copas, así que vamos a la siguiente, y chicos, voy a seguir con la DC Super Gear Heroes, porque tienen la mejor staff, así que vamos a seguir para poder ganar esto chicos, y vamos a jugar. Les recuerdo chicos que el viernes, este viernes a las 8 de la noche, hora chile, estaré jugando Fall Guys, ¿ya? Y el domingo no sé qué juego estaré jugando, pero porque han salido harto últimamente, que me parecen bastante interesantes, y quiero hacerlo en directo el domingo a las 8 de la mañana, hora chile chicos. Muy pendiente de mi Facebook, porque siempre aviso cuando subo videos y cuando estoy en directo, ¿ya? También les recuerdo chicos que pueden ir a mi segundo canal, a suscribirse, y también a ver el contenido, y dejar su me gusta por favor, los me gustos por favor déjenlo acá en YouTube, ¿ya? En YouTube. Y eso chicos, así que vamos ganando 2-0. En el video anterior chicos, no puse mi voz solamente al principio, solamente porque se configuró realmente mi micrófono y se saturaba lo que yo decía. Estaba muy saturado, así que no se podía entender nada. Espero que ahora no esté pasando eso. Y podamos ganar todos los puntajes para poder avanzar luego a lo último de este juego. Llevamos 4 goles chicos, 32 segundos para que termine el primer tiempo. Siempre encuentro que el primer tiempo es mucho más corto que el... No te la puedo creer, me dicen en un gol. Siempre encuentro que el primer tiempo es mucho más corto y el... Segundo es sumamente largo chicos, voy a tener que tratar de hacer hartos goles. Porque... Ya me hicieron uno, y eso me descuenta en puntos. Bueno, tengo 23 segundos todavía, así que... Se podrá... Hacer algo. Vamos. No, te la puedo creer, Raven. Ven... No, pero aquí se temo que maravilla. Esa pelota... No creo que pueda hacer el gol acá, pero... Sabía. La centré nomás. Ahora. Bueno. Va un poquito mal, pero no importa chicos, no importa. Se puede remontar esto. Bueno. Seis a uno, chicos. Vamos para allá. No. Raven. Dale. Cuidado con burbuja. Gol igual. Menos mal. Menos mal. Y hasta esto, no sé por qué puse la música sin derecho de autor, si este el juego no... La música que tiene, más que en el ruido de público, no tiene derecho de autor. No sé qué hice, pero bueno. Ocho a uno, treinta y seis segundos del segundo tiempo. Bueno, quedan treinta y seis, mejor dicho. Espero por lo menos hacer unos quince, no creo, pero... O llegar a diez con diez ya estaría bien, aunque no muy... No muy... No tendría mucho puntaje, chicos. Y ya como la embarré de quien hiciera en el gol. Por lo menos llegara a unos quince, yo creo que estaría bien. Perfecto. También les recuerdo, chicos, que pueden ir compartiendo los videos, chicos. Gracias por compartirlo, he visto que gente lo ha compartido, así que... Sigan haciéndolo, por favor, para que más gente llegue a este canal, como también el canal secundario, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Super Gear! 18 segundos para que termine el segundo tiempo. ¡Ahí! Excelente Excelente Espero que me den ciento y algo Ciento y treinta Ciento y tanto de puntaje Para poder Hacer esto más rápido 12 segundos para el final Bien Excelente chicos Quedan solamente 7 segundos Uy No me había dado cuenta de ese detalle Que cuando uno va a tirar la pelota hacia el arco Se para el tiempo No sigue Recién me acabo de dar cuenta Miren Fíjense arriba en el cronómetro Ahora Sigue siendo 4 segundos Uy Con 20 estaríamos bien Alcanzai 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 Supergear A un segundo al final Bien Perfecto chicos Disculpen Disculpen Se me vio una publicidad De Mi Antivirus Alcanzai Haré gol de acá No creo No Pero bueno ¿Cuánto puntaje? 110 No es mucho Pero bueno Ah si, 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 si Está bien Está bien Vamos a la siguiente Entonces chicos Contra el equipo verde Liga épica Vamos No Pero Dale Mujer maravilla Hacia el gol Por favor Ahora Bien Supergear Superchica Menos mal Perfecto Cuidado Cuidado con el chico bestia Excelente 2 a 0 Vamos Vamos 26 segundos Para que termine Este primer tiempo Chicos Bastante bien Sabía Ahora 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 Nada más que se levantó Supergear Excelente Vamos Bastante Bien Ahora Buen bait Que le acabo de hacer Ah el otro Arrendé el micrófono Chicos Para que se escuchara mejor Ya Porque hay veces Como que Se detiene El sonido Se mutea No se si se han dado cuenta O se baja mucho El audio Excelente Chicos 11 segundos Para que termine El segundo O sea Perdón El primer tiempo Ahora Buena forma Buena forma de Baitearlo 6 segundos Voy a hacer Otra vez Chicos bestias Buena para Quitar la pelota Por eso Hago ese Círculo Bueno Bueno Vamos al segundo Tiempo Chicos Espero que Lleguemos A A unos 15 Walls Por lo menos Se buqueó Esto Chicos Ahí si Bueno Primera vez que quede un bug De eso En el juego Palo No Tonta ¿Qué fue eso? Ahora Menos mal que no cobran Adelantado Menos mal que no tiene La regla Tan parecida Al fútbol Original Esto es como O sea Esto en realidad No es como Pútbol Es ¿Cómo se llama esto? Showball Porque Claro Es como Un showball O No es Baby Fútbol Tampoco Es Showball Algo así Se llama Vale Excelente 25 25 segundos Para el final Uy Casi me la quita Cebollín Espero haber logrado Ya el puntaje 23 segundos Igual tengo para hacer goles Así que Excelente Bien Excelente chicos Estaba viendo Para ir hablando Un poco más Me acaban de mandar Un email La gente De la Warner Y Como yo estoy inscrito En el Warner Bros. Multiverse Me dieron un mensaje Que pronto va a salir El juego Me parece que sale Este 16 Puede que lo tiren antes Y me Acaban de regalar Por cierto chicos No se puede jugar Todavía el juego Me acaban de regalar Para ese A toda la gente Que jugó La alfa Y la demo Bueno la demo Yo no la pude jugar No sabía Que fue antes Del alfa Bueno algo así Dijeron Que había salido Una especie de demo Que muy poquita Gente la jugó La gente que estuvo Desde el alfa La alfa cerrada Que lo jugué yo Le van a regalar Skin y cosas así De los personajes Y otras cosas Espero que no No sea palo Bien 18 goles chicos Aunque haga 20 goles Aunque no creo Que lo pueda lograr Pero Por el tiempo Más que nada Dos segundos Para el final Espero poder lograrlo Chicos Voy a intentar Tirarle lejos No se acame Tanto al arco Por favor dime Que es gol No Era gol Y no me lo cobraron Pero bueno A ver ¿Cuántos puntajes chicos? 110 Ganamos la copa Ganamos la copa Faltería un partido Más chicos Ya Vamos Al último partido Chicos Por 5 puntos Chicos Me hubieran cobrado Ese gol No hubiera tenido Para que han hecho Este tercer partido Pero no importa Contra los jóvenes titanes Perfecto Ah y también creo que van a hacer un torneo De cuando salga el juego De multiverse Pero no sé Cómo se hace Para participar Creo que lo escogen ellos No sé cómo Pero algo así Escuché yo también O sea Eso es un rumor De que va a haber un torneo Ya Pero lo que dije anteriormente De multiversos Es real Pero no sé Cómo se clasifica Para el torneo Y todo Yo creo que lo decirán Lo de la gente La guana A quién poner A quién no Lo que sí Cuando salga el arranque Yo voy a estar ranqueando Ese juego Chicos Ya Tenemos de más Para ganar el partido Todo haciendo falta Ahí Dale ¿Qué fue eso? Qué maravilla ¿Qué fue eso? Pasó a los cybor Gracias No No Bueno no importa Dale 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 Tapa 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 Supergirl Perfecto Ah También le voy a enseñar Una cosa Ah no Pero mejor se la enseñe Cuando estemos En el último capítulo Que yo creo que sería Ya el próximo lunes De este juego Excelente Se acabó la música Ya ha pasado Espérenme un poquito chicos Que no me gusta estar tan Ah no Ahí sí Se puso sola Bueno Descanso 7 a 1 Ahí sí Creo que va a hacer gol esto Sí Dale Dale Perfecto Dale Igual después quiero No sé Lo voy a mostrar igual O no A lo mejor Lo dejo Para el video Para el último video Mejor Le voy a mostrar Algunas cosas Sobre este juego Que no había mencionado En el De hecho No lo mencioné Tampoco En el En el primer video Que hice De este juego De la De Copa Toon 2022 Excelente Excelente Ay casi En barro Y yo creo que tenemos Los puntos Lo cual es suficiente Como para Pasar esta copa O sea Esta liga Vamos Excelente Chicos 19 segundos Para el final Vamos 17 goles Con 16 segundos Para Finalizar Este partido Dale Perfecto Quiero llegar a los 20 y algo Ahí 19 goles En 10 segundos Para que termine Este partido Va a ser un video Largo En el día De hoy Yo creo que El último Video De este juego Va a ser Mucho más largo Todavía Ya que Van a pedirme Muchísimo más Puntaje Para ganar Esta liga Y tendríamos Ya el juego Completo Excelente Chicos 22 a 1 Nada mal Y un segundo Para que termine Este partido Bueno chicos Espero que les haya gustado Dejen su me gusta Acá en youtube Si te gustó Si no te gustó No hagan nada Suscríbanse A mi canal La gente que les gustara El tipo de videos Como también En mi canal secundario Hagan lo mismo Pásense Para allá Sin nada más Que decir Diagramáticos Muchas gracias Muy buenas Uy 375 Apuntos Muy buenas noches